El concepto del árbol lo trabajamos el arquitecto Miguel de la Torre y yo y la idea es que más que un simple árbol que tú observas es un árbol al que puedes entrar y puedes vivir ahí dentro y puedes convivir y disfrutar dentro de un árbol. Son andamios forrados con cajas de luz y en el interior son telas negras y todo un sistema de luces en interiores y en exteriores. Bajamos como muchas palabras de lo que para nosotros es más allá de la Navidad, como la época, porque creo que mucha gente no solo, distintas religiones no festejan Navidad, sino puede ser el cierre de un año, el inicio de otro. Entonces empezó con la idea de que la gente trajera su luz y se llevara luz de los demás y empezamos ahí a pelotear como el concepto de estas épocas que es más luz. La idea es que entran a un show que es como una discoteca con animadores, DJs y demás y es darles un poquito como una mini fiesta durante el día, una fiesta a cada ciudadano que viene a visitar el árbol. Digo, este proyecto del gobierno de la Ciudad de México es un gran regalo, o sea, que la ciudadanía vea un gran regalo al que pueden entrar, ¿no? O sea, es como un árbol de luz, donde al entrar cada ciudadano con su luz, con su amor, con su intención, con sus buenos deseos, hace que se ilumine.